Hola, soy Alejandro Kelme, soy dueño y director general de Global Financial Vision. Global Financial Vision es una empresa que inicia desde 1994 y básicamente tenemos dos áreas específicas en las cuales atacamos, tenemos el área de negocios y el área patrimonial. En el área de negocios, como dije, empezamos desde 1994 hasta el día de hoy, hemos colocado más de 1.500 millones de dólares en crédito, somos asesores financieros y tenemos básicamente tres áreas de negocio, tres áreas en las cuales atacamos, que es la parte corporativa, la parte de proyectos de inversión, la parte de mitigación de riesgos. En el área patrimonial, en conjunto con Columbus de México, somos una de las empresas más grandes en asesoría patrimonial independiente, manejamos más de 1.200 clientes, tenemos carteras muy interesantes de portafolios de clientes en la administración. La empresa se está consolidando y estamos trabajando fuertemente generando un modelo de negocio para poder expandir Global Financial Vision en el futuro a distintos lugares de la República Mexicana. Aparte de vender asesoría financiera, nuestro mercado son empresas familiares de alto potencial de crecimiento y con una baja estructura de empresa, tratando de ayudarles, guiándolos por el camino a la institucionalización para hacer unas empresas y empresarios más eficientes y con mejores resultados. Dentro de este esquema, la verdad es que el coaching ha sido un punto muy muy importante en el cambio o en la nueva estrategia de Global Financial Vision. El coaching adicional a una serie de herramientas, pues tanto en estudios como en la parte de experiencia de trabajo, nos ha llevado a hacer una consolidación de empresa para llevarla a fronteras mucho mayores. Creo que todo empresario que quiera crecer dentro de su negocio y que quiera llevar a sus empresas a niveles de institucionalización y niveles en las cuales se pueda generar una empresa que tenga su carácter independiente y no dependa específicamente del dueño, requerirá de un coaching para poder lograr eso. Dentro del coaching, me voy a permitir hablar de Miguel Ángel Castro, coach de negocios. Miguel lo conocí hace ya algunos años, siendo mi coach. Posteriormente tomé un coaching con otros coaches también de muy muy buena calidad. Y actualmente Miguel trabaja con nosotros de una forma un poquito más interna, generando asesoría, coaching para su servidor y para el director comercial de nuestra empresa. Tenemos objetivos claros, definidos. Esperamos lograrlos en un transcurso de alrededor de 18 meses. Muchas gracias y me siento muy satisfecho de contar con alguien de la calidad humana y de la calidad profesional de la que me gasto. Muchas gracias. Gracias.